Ahora hay que derrumbar las del cielo, una por una. ¡Cuidado! No puedo creerlo. Matt lo logró. Y Campanita recuperó sus poderes de hada. Les cuidamos sus espaldas, Wings. ¿Así que Matt ya puede volar? Campanita, me da gusto tenerte con nosotras. Hay que ir. Yo sé cómo detener el barco. ¡Ve, justo en el blanco! ¡No, detente! El barco es el árbol de la vida. Es el corazón del mundo de los sueños. ¡No podemos lastimarlo! Flora tiene razón. Si lo destruimos, este mundo cesará de existir. ¿Y qué es lo que haremos? Si me puedo acercar lo suficiente, puedo intentar apagar los cañones. Chicas, cubran bien a Campanita. Matt y yo intentaremos llegar a Jim. ¡Muy bien, Campanita! ¡Muy bien, Campanita! Su domo es inmune en nuestra magia. Pero no lo será a la mía. Si me puedes acercar, yo haré el resto. ¡Sígueme! ¡Ahora, Matt! Ríndete, Jim. Ya no tienes a dónde ir. Yo no soy el que se irá. La hora de los sueños ha llegado a su fin. ¡Las pesadillas gobernarán el futuro! ¿Qué es ese lugar? ¿Está conduciendo el barco justo hacia allí? La puerta llevará justo al mundo de las pesadillas. Si el árbol de la vida llegara a pasar, todos los sueños se terminarán por siempre. Y solo las pesadillas sobrevivirían. Deben detenerlo. ¿Sin más sueños? ¿Solo pesadillas? ¡Apresúrense, Winx! A nuestra velocidad actual no llegaremos a tiempo. Ya se dirige al mundo de las pesadillas. ¡Jamás podremos detenerlo! ¿Y qué vamos a hacer? No lo sé. Prepárense para una nueva era, hecha de oscuridad y miedo. ¡Nos veré en su peor pesadilla, Winx! Yo gobernaré al mundo de las pesadillas. ¿Como capitán? No, ¡como rey! Y todos se me arrodillarán a mi deseo. ¡Tú serás el rey de nadie! ¿Es mí? ¡Vamos! ¡Ven conmigo! ¡Jamás! Tú y yo juntos, como en los viejos tiempos. Tú traicionaste a las Winx, hasta me ordenaste secuestrar a Matt. Y luego me diste la espalda y me encerraste en esa celda. ¡Entonces te derrumbaré como a todos los demás! ¡No te derrumbaré como a todos los demás! ¡No te derrumbaré! ¡No te derrumbaré como a todos los demás! ¡Oigan! ¡Ese es... ¡Smith! ¡Aún tenemos una oportunidad! ¡Vamos, Smith! ¡Voy por ti, Smith! ¡Pagarás por esto! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!